Gracias, así es, específicamente nos encontramos aquí desde la zona cero donde continúan las investigaciones por los miembros de la División de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos de esta demarcación y otras organizaciones que se han sumado para dar al traste con lo que detonó esta tragedia. Y ven ustedes cómo se encuentran ellos observando la zona donde acaban de salir, porque hace un momento se encontraban en la edificación donde se originó la primera explosión, haciendo las indagaciones del lugar y hace unos momentos conversábamos con Conrado Bernal, comandante de operaciones del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, quien nos explicaba en detalle todo lo que se realizará en el día de hoy aquí en esta zona de desastre. Escuchemos. Sí, buenos días. Fíjate, las investigaciones van avanzando, van avanzando, recopilando algunas informaciones, algunos datos. La población en general ha podido ver que ya en las redes andan circulando algunos videos. Como yo le presenté a la señora Alicia, en la primera intervención que tuvimos, que esos videos iban a ser fundamentales para nosotros determinar dónde ocurrió el foco de la explosión. No podemos dar más detalles sobre esto para no inculpecerla, pero estamos trabajando con ese tema. De hecho, el día de hoy, pues, vamos a continuar investigando, los investigadores, las agencias que tienen la responsabilidad de investigar ese tema. En materia de operaciones, pues, las unidades especiales de buquia y rescate van a hacer un rastreo para confirmar y determinar de que todo está correcto y en orden, que no tenemos ningún tipo de sorpresa. Vamos a tener después de... Otra operación que tenemos es remover los químicos o los productos veterinarios, prácticamente químicos, que están todavía dentro de la veterinaria, eso, tenemos una operación conjunta con medio ambiente y las unidades especiales para esos temas. Y ya la parte ya prácticamente de ese escombro, pues, ya es una parte de ingeniería, que la cual la parte operativa, pues, podría apoyar en caso que fuese necesario. ¿El tema de los escombros comenzó a removerse o se irá, se hará luego de la investigación? No, estamos removiendo paulatinamente y por parte. Hay parte que ya vamos a ir descartando, de hecho, comenzamos a descartarla, y esa parte ya se está removiendo. Ahora, hay parte que hay que dejárnosla ahí tranquilita, porque ahí vamos a tomar algunas muestras, algunas evidencias en su defecto, para analizarla, llevarla al laboratorio y todas las demás cosas. ¿Cómo no? Aquí en el puesto de mando que fue instalado próximo a la zona cero, ya el personal es reducido, y actualmente se encuentran miembros del Centro de Operaciones de Emergencia, equipo médico de emergencia, miembros de salud pública y otras organizaciones. Sin embargo, ya ese personal grande del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil ya ha sido retirado de la zona, ya que, como dijo el comandante Conrado, solamente se encuentran aquí los expertos realizando las investigaciones del lugar. Hay que decir también que equipos de Edesur continúan haciendo los trabajos con el cableado, que resultó afectado tras la explosión que dejó, que lleva ya, ha cobrado la vida de al menos 28 personas. A nosotros nos vamos a mantener aquí, por supuesto, que todos los detalles de lo que ocurra en esta zona durante el día de hoy. Vamos a ampliar nuestras próximas emisiones, redes sociales y, por supuesto, la actualización que tendrá el Centro de Operaciones de Emergencia en cuanto a los datos de esta tragedia.